Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Popcorn News. Mi nombre es Mariana y en el sabías que de esta semana hablaremos de Terminator Genisys. Y empecemos de una vez porque la cuenta regresiva de Genisys ya está en marcha. ¡Suscríbete al canal! Es la primera entrega de la nueva trilogía de Terminator. Las otras dos llegarán en 2017 y 2018. Christian Bale no estaba disponible para repetir el papel de John Connor como en Terminator La Salvación. Ya que Christian Bale no estaba disponible, Tom Hardy se volvió la primera opción para interpretar a John Connor, pero hoy prefirió Mad Max. Consideraron para el papel de Sarah Connor a Bride Larson, Margot Robbie y Emilia Clarke. Para el papel de Kylie Reid se consideraron a Boyd Holbrook, Wilson Vettel, Sam Reid, Jay Courtney, Taylor Kitsch y Thomas Cockerell. También tomaron en cuenta a Nicholas Holtz y Gareth Henlock, pero se negaron a hacer la prueba y los productores buscaban nombres menos conocidos. Los finalistas fueron Holbrook y Courtney. Después de muchas pruebas, Courtney fue elegido finalmente como Kylie Reid. Arnold Schwarzenegger firmó inmediatamente después de que terminó de leer el guión ya que pensó que estaba muy bien escrito. ¿Ustedes qué opinan? El cuerpo joven de Arnold Schwarzenegger en la película es del actor y físico-culturista Berta Soar, quien se quedó con el papel después de un casting abierto donde buscaban el cuerpo más parecido al de Arnold en la primera película. Su representante le consiguió una audición en donde lo juzgaron por su físico. Esta prueba consistió en medición corporal y muscular. El video de su audición fue que recreara la llegada de Terminator al observatorio Griffith como en la primera película y que dijera la línea Por lo cual fue el que consiguió el papel. Su rostro fue reemplazado en postproducción. Para Soar, Arnold era su ídolo en cuestión de cuerpo. Después del primer día de rodaje, Arnold le regaló cigarros y revistas físico-culturistas. Debido a la edad de Arnold, se decidió que en lugar de usar CGI para hacerlo ver más joven, justificarían en el guión que el tejido vivo humano que se genera y crece en los androides Terminator, los cuales de tan forma humana, pueden envejecer tan bien como los humanos comunes y corrientes. Por eso, en esta, Terminator es mayor y tiene el cabello gris, que por cierto, no se lo tiñó, ese es su cabello natural. Después de 12 años, Arnold vuelve a interpretar a Terminator. Desde Terminator 3, la rebelión de las máquinas en 2003, ya que para la versión Terminator, la salvación de 2009, fue reemplazado por una versión de gráficos digitales. 12 años, también es el mismo tiempo que pasó entre Terminator 2 y 3. Al igual que en Jurassic World, en esta saga también trabajaba Stan Winston con las animatrónicas de Terminator. Es la primera vez que no trabaja en esta franquicia, ya que murió en 2008. Sin embargo, las animatrónicas fueron creadas por Legacy Effects, la compañía formada por ex colaboradores de Winston. Antes de empezar a rodar, Arnold se ejercitó durante 6 meses, 3 horas diarias, para lograr tener el mismo peso y medidas musculares, como hace 12 años en Terminator 3, la rebelión de las máquinas. Es la quinta vez que se menciona la frase Come with me if you want to live. En la primera la mencionó Kylie Reese en Terminator 1984. Come with me if you want to live. La segunda fue el T-800 en Terminator 2, juicio final de 1991. Come with me if you want to live. La tercera, John Connor D. Hook. You want to live? Come on! En Terminator 3, la rebelión de las máquinas en 2003. La cuarta, Kylie Reese en Terminator La Salvación. Come with me if you want to live. Y esta es la primera vez que Sarah Connor la utiliza. Es la primera película donde Arnold no es Terminator, en esta la llaman El Guardián. Emilia Clarke y Lena Headey trabajan juntas en Game of Thrones. Esta última interpretó a Sarah Connor en la serie de televisión Terminator Las Crónicas de Sarah Connor. En el segundo tráiler, cuando Terminator y Kylie se conocen, Arnold dice Sonríe de manera muy incómoda. Sarah menciona que lo ha estado enseñando a que se mezcle con la humanidad. La escena fue una referencia a Terminator 2 de una toma que fue cortada, donde John enseña a sonreír a Terminator para que el Terminator pareciera más humano y pudiera mezclarse. Terminator imita a un hombre hablando por teléfono, pero con una sonrisa imperfecta. John insiste que Terminator debe tratar en un espejo. Esta escena la pueden encontrar en el Blu-ray Skynet edición de Terminator 2 El Día del Juicio. El título Génesis se refiere a CYS, un término informático que se refiere al sistema o archivos de los que depende para funcionar adecuadamente, así como Génesis también es un principio o inicio. En contexto, la historia se trata de viajar en el tiempo hacia donde la guerra comienza. Es la primera película de Terminator en 3D. Es la primera película de la saga que se firma digitalmente, al igual que la primera que usa lentes anamórticos. Una de las primeras escenas de la película duplica la escena de la película de 1984 cuando Terminator llega al Observatorio Griffith en Los Ángeles y cuando roba las prendas a una banda de punks que están por ahí. Aunque hubiera sido más fácil usar tomas de la primera película, Arnold ha declarado que esto era imposible porque un estudio de cine rival es el titular de todos los derechos de la película original y se negó a permitir cualquier uso de sus escenas. Emilia Clarke y Matt Smith son actores británicos y tuvieron que utilizar un acento americano para esta película. Es la primera película de la franquicia donde el Terminator que interpreta a Arnold sobrevive. Sin embargo, de acuerdo con la tradición, el T-800 es eliminado a principios de la película. Es la primera película de toda la saga que incluye una escena oculta al final de los créditos. Robert Patrick rechazó la oportunidad de regresar en el papel del T-1000 porque no quería salir de su actuación en Terminator 2, juicio final. A menos que se tratara de una actuación independiente ya que no se sentía cómodo por su edad y pensó que no sería capaz de hacer todo el esfuerzo físico que la película requiere porque tiene problemas en su cadera. Sin embargo, apareció en un cameo cuando John Connor y Terminator luchan en el hospital. Si les gustó el video, denle like, no olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales para estar siempre en contacto. Por mi parte es todo. ¡Hasta la vista, baby! ¡Gracias!